Mentir, no te excusas si lo has hecho tú, no hay que mentir, no te excusas si lo has hecho tú Si has metido la palma, no hay que culpar, al final se descubrirá, si lo has roto tú, no lo culpes a él Es mentir, es mentir, te has cortado la palma, no debes asumir, es mentir, es mentir, no hay que mentir No te excusas si lo has hecho tú, si se cae al suelo no señales con el dedo, es mentir, es mentir Si te das un golpe y tu vito se rompe, no nos mientas, es mentir, no culpes al ratón si te has comido el queso Si pintas las paredes eres muy travieso, si ramas tu batido no lo intentes ocultar, rompes tu ropa no te intentes excusar No hay que mentir, no te excusas si lo has hecho tú, no hay que mentir, no te excusas si lo has hecho tú Si has hecho algo mal, desaparecer, no es la solución, cuenta la verdad, no hay que mentir, no te excusas si lo has hecho tú Oh yeah Oh yeah